...los tambores en los barcos en los que los traían, ellos tenían que mantener el ritmo de alguna manera y tocaban las tablas sobre las que estaban sentados. En las fábricas de harina de pescado en el Callao, en Perú, nace la caja peruana porque se exportaba la harina de pescado en cajas de madera y los negros que trabajaban ahí empezaron a golpear esas cajas. Lo fueron desarrollando hasta que le pusieron un hueco atrás. ...y una tabla floja adelante y de ahí nace el cajón peruana. Me acabo de inventar los... Me acabo de leer la Wikipedia. Ahí se oye con mi intelectual. Sí. Muy buenas tardes con todos. Nosotros somos Saúl y Michelle, Saúl en la guitarra y yo en voz. Vamos a empezar con la canción de One Republic que se llama Counting Stars. ¡Gracias! 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 ... 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